En la clase de hoy veo a algunos compañeros nuevos y otros que volvieron nuevamente a tomar la materia. Hoy la clase la vamos a dedicar en la primera parte a presentar el contenido, los objetivos, la forma en que vamos a desarrollar la materia, la evaluación y bibliografía. En la segunda parte ya vamos a entrar a avanzar la unidad 1. Bueno, todo el material de la materia va a estar colgado en la plataforma Mondele, de donde pueden bajar. Hoy lo tienen la unidad 1 que ya está colgada y todas las unidades hasta las 6 las vamos a colgar ahí para que puedan bajar. Y algún otro material complementario de ayuda que les sirva, algunos videos que he estado explorando para poder facilitar el aprendizaje de la materia. Hasta que no haya ningún otro aviso, lo vamos a desarrollar de manera virtual. Si hay algún comunicado que autorice el desarrollo de manera presencial, luego lo haremos. En todo caso, los exámenes al menos de lo que sí estoy seguro es que lo vamos a tomar de manera presencial. Los dos parciales y el examen final lo vamos a tomar de manera presencial. Para ello vamos a dividir, si no me equivoco, son algo de 56 alumnos en este grupo. Vamos a dividir en dos para poder dar, en dos aulas para poder dar los exámenes. Bien, pero todos estos aspectos puntuales acerca de la materia lo vamos a desarrollar en la presentación del programa analítico. A continuación voy a pasar a compartir el programa analítico, el cual vamos a describir rápidamente los aspectos más importantes que vamos a estudiar en la materia. Seguramente ya están observando el programa analítico. ¿Me confirman si se ve? Se ve, se ve. Perfecto. Este programa analítico de la materia, que es válido para la carrera de sistemas y ingeniería comercial. En nuestro caso se llama economía para la gestión y en el caso de ingeniería industrial se llama economía general. Bien, antes de entrar a los objetivos es importante explicar, y eso siempre lo hago en las diferentes materias, cuál es la utilidad práctica de esta materia. Es una materia de competencia genérica, es una materia que tiene alguna utilidad práctica. En realidad, economía es una materia que no solamente cursan los estudiantes del sistema a nivel de ingeniería, sino también los de industrial, la ingeniería petrolera, ingeniería civil. La economía es una materia que es muy útil desde el punto de vista práctico para tomar decisiones. Su análisis nos permite básicamente combinar una triada de aspectos como la parte técnica, la parte de inversión y la parte de la rentabilidad. Y eso es lo que hace en el campo de ingeniería y eso es lo que hace en el campo de ingeniería y la economía. Me facilita el análisis, el análisis básicamente de un proyecto técnico que puede hacer una aplicación desde el punto de vista de su, de la inversión y el rendimiento de esa inversión. En consecuencia, ¿dónde yo puedo aplicar como ingeniero en el sistema de la economía? Al momento de que usted, si realiza algún emprendimiento o realiza alguna actividad empresarial, la economía le es muy útil porque le permite tomar decisiones correctas, decisiones óptimas, tomando en cuenta que los recursos económicos que utiliza una empresa y el tiempo que utiliza también para desarrollar alguna aplicación son escasos para hacerla competitiva. Es decir, el organizar una empresa implica un manejo económico financiero, donde se deben asignar de una manera racional los recursos escasos que son humanos, los recursos materiales, los recursos financieros, incluyendo el tiempo. De tal forma de que el uso racional y eficiente de estos factores de producción que se llama, me permite ser una empresa competitiva. De la misma manera, el desarrollo de una aplicación en términos de proyecto debe tener una fecha de inicio y una fecha de conclusión. Las aplicaciones informáticas no se pueden desarrollar en el tiempo que uno puede desarrollar, sino hay tiempos estándares que permiten determinar precisamente el nivel de competitividad de una aplicación y su precio fundamentalmente. No es lo mismo desarrollar una aplicación en un mes que desarrollar en 15 días. Se supone que en un mes yo utilizo más tiempo, utilizo más horas de trabajo, etcétera, y eso hace que la aplicación no sea competitiva. En consecuencia, la economía es una ciencia que precisamente utiliza los recursos escasos, como es el tiempo, los recursos materiales, los recursos financieros, para poder desarrollar bienes o servicios que permitan satisfacer necesidades ilimitadas. Normalmente las sociedades a donde se llevan las aplicaciones son la sociedad o son empresas quienes utilizan los productos que desarrollan, en este caso los servicios, un ingeniero del sistema y que su demanda va a depender básicamente del precio y el precio tiene que ver con el tiempo y los factores de producción utilizados en una aplicación. Por lo tanto, los conocimientos de economía me permiten precisamente asignar correctamente los recursos y tomar decisiones correctas, buscando que una empresa sea eficiente y eficaz. Para ello se ha desarrollado este programa analítico que ustedes están observando, donde tiene dos objetivos generales. Este primero, de la importancia que tiene la economía y además su campo de estudio. Esto lo vamos a ver en el capítulo uno y en el capítulo dos. Este objetivo lo vamos a lograr estudiando precisamente los dos primeros capítulos. El segundo objetivo que tiene la materia es aplicar las herramientas de la economía para el análisis y el mejoramiento de la gestión empresarial. A partir de la unidad tres vamos a estudiar nosotros la teoría de la demanda, la teoría de la oferta, el equilibrio, la elasticidad, en la que vemos herramientas, en la, perdón, más bien, en la que aplicamos herramientas de cálculo numérico para poder solucionar algunos problemas. Por ejemplo, ¿cómo puedo definir o construir o modelar la función de demanda de mi empresa que vende computadoras o vende insumos o desarrolla software? Es posible construir la función de demanda tomando en cuenta que la demanda me determina los futuros ingresos de mi empresa. Si yo conozco la función de demanda de software de mi empresa, conozco el precio al cual vendo, fácilmente puedo determinar el ingreso total que voy a obtener, que es el producto entre el precio y la cantidad demandada. Entonces, de esa manera, alcanzamos el objetivo 2, realizando aplicaciones, no solamente en el caso de la demanda, sino en el caso de la teoría de la demanda, para modelar funciones de demanda, en el caso de la producción, para modelar la combinación óptima de factores de producción a la hora de producir en una empresa, tanto en el corto como en el largo plazo. Y finalmente, el análisis de la teoría de costos, que también nos lleva a la aplicación de cómo minimizar los costos a la hora de producir un bien o un servicio. Estos serían los dos objetivos generales de la materia. Para alcanzar estos dos objetivos generales, se desarrolla este contenido. En la unidad 1, empezamos contextualizando una pequeña introducción al estudio de la economía. Precisamente aquí, lo que se quiere es tener un conocimiento más cerca del contexto de la economía. Para ello, vamos a, por ejemplo, definir la economía desde diferentes ángulos o desde diferentes visiones, de una visión de una economía capitalista, una visión de una economía planificada. Y estas dos comparaciones nos van a permitir definir una definición objetiva de la economía. Asimismo, en esta unidad vamos a estudiar cuál es el objeto que tiene la economía, qué estudia, en otras palabras, la economía, cuál es el objeto de estudio. Van a ver de que, como toda ciencia, la economía es una ciencia evolutiva. A un principio estudiaba, se aplicaba la economía para generar mayor riqueza en los países de tal manera que pudieran contar con ejércitos fuertes para seguir jugando a otros países y obtener mayor riqueza. Hoy, en el siglo XXI, la economía tiene otros objetos de estudio, como por ejemplo, el objeto de estudio de la economía es la parte financiera de las empresas, el estudio de la inflación, el crecimiento de la economía, el estudio del empleo, desempleo, el estudio de los fenómenos de crisis financiera, como la del 2008, o un fenómeno económico actualizado, que es la crisis del COVID, que obviamente ha generado efectos terribles en la economía, como son la recesión, el desempleo, etc. Asimismo, vamos a estudiar los dos métodos clásicos que se utilizan para construir y modelar en la economía, que es la inducción, la deducción. Vamos a conocer términos muy importantes que se utilizan en la economía, como por ejemplo, los modelos. Los modelos económicos no son más que representaciones que pueden ser gráficas o algebraicas de un hecho o fenómeno económico. Por ejemplo, la inflación puedo estudiar, puedo analizar a través de un gráfico. La demanda puedo estudiar a través de una función de demanda. Entonces, los modelos son representaciones simplificadas de la realidad o de un hecho económico y me sirven precisamente para analizar, para hacer estimaciones, proyecciones, etc. También se utiliza mucho el concepto de leyes en economía, que son aplicaciones genéricas, como por ejemplo, la ley de la demanda, que dice que cuando algún bien o servicio sube, la demanda disminuye. Y eso ocurre no solamente en Bolivia, sino en cualquier parte del mundo. Cuando hablamos de teorías que son leyes de carácter mucho más general o teorías que contemplan varias leyes al mismo tiempo. Vamos a estudiar también acá en esta unidad las relaciones de la economía con otras ciencias, como por ejemplo la relación de la economía con la informática, la relación de la economía con las matemáticas, con la tecnología, con la lógica, con el derecho, etc. Luego vamos a también conocer cómo se divide para una mejor comprensión el estudio de la economía. Si bien nosotros, cuando empezamos a estudiar en esta parte introductoria la economía, la vamos a estudiar solamente como economía, pero van a ver que en el desarrollo la economía contempla dos elementos constitutivos importantes, que es la microeconomía y la macroeconomía. A esa división se le llama, por ejemplo, la teoría económica. La teoría económica me permite desagregar el estudio de la economía en micro y macro. Vamos a estudiar acá esta primera parte, que es la introducción a la economía, y microeconomía, que es aquella parte de la economía que permite estudiar la toma de decisiones de las empresas, particularmente, y de los demandantes. Y finalmente vamos a describir en forma, simplemente a nivel de conocimiento, lo que implica el concepto de macroeconomía. No estudiamos nosotros macroeconomía, lo que sí estudiamos es la parte de microeconomía. Como les decía, el análisis microeconómico es una división de la economía. La microeconomía estudia el uso eficiente y eficaz, precisamente, de los factores de producción de una empresa, que es lo que nos interesa. Estudia la toma de decisiones de los empresarios y de los agentes económicos denominados compradores o demandantes. El análisis macroeconómico estudia las variables agregadas de la economía. Estudia la economía en su conjunto o la sumatoria de todo lo que hace la microeconomía. El análisis macroeconómico se estudia a través de indicadores o variables, como, por ejemplo, el empleo, desempleo, inflación, deflación, balance de pagos, etc. Que no es parte de esta materia, pero sí solamente a nivel de conocimiento. Lo que nosotros vamos a estudiar, precisamente, es el análisis microeconómico. Unidad 2. En la unidad 2, el problema económico, vamos a seguir insistiendo con la parte teórica. Esta primera unidad que acabamos de explicar es teórica. Y la unidad 2 también es teórica. Aquí vamos a conocer y diferenciar algunos elementos importantes en el manejo de una empresa y de la economía. Por ejemplo, vamos a definir qué es una necesidad y vamos a ver que las necesidades de las personas y también de las empresas son ilimitadas. Nunca el empresario está satisfecho con lo que tiene, con los equipos que tiene, con los recursos que tiene. Quiere tener los mejores equipos, los mejores profesionales. De la misma forma, las personas. Un individuo, una persona, un estudiante quiere tener la mejor computadora, quisiera tener la mejor ropa, la cantidad de recursos necesarios para cubrir sus gastos. A nivel de individuos, de personas, de sociedad, los individuos quieren tener la mayor cantidad de casas, la mayor cantidad de vehículos. Y no solamente que las necesidades son ilimitadas desde ese punto de vista, sino también las necesidades cambian de acuerdo al desarrollo científico y tecnológico. Es decir, las necesidades también son evolutivas, evolucionan conforme al cambio que se da en el contexto del desarrollo científico y tecnológico. De ahí de que son nunca satisfechas, siempre van a haber insatisfacción, por un lado. Y por otro lado están los recursos que son escasos o limitados. Entonces, desde el momento en que hay una diferencia contraria, en que las necesidades de las personas, de las empresas son ilimitadas, y los recursos con los que cuentan las empresas y las personas son escasos. Aquí hay un conflicto, ¿no? ¿Cómo satisfacer mis necesidades ilimitadas con recursos escasos? Y precisamente ahí surge la importancia de la economía. Porque de lo contrario, si no existieran recursos escasos, todo el mundo tuviera tiempo disponible para cualquier cosa, todo el mundo tuviera dinero, todo el mundo tuviera las cosas materiales, entonces no habría necesidad de estudiar la economía. La economía es una ciencia desde el momento en que precisamente nos permite utilizar esos recursos escasos de una manera eficiente y eficaz. En ese ámbito vamos a definir qué bienes se producen en la economía. ¿Qué bienes se producen en la economía para cubrir las necesidades? Van a conocer, por ejemplo, que hay bienes en el campo de computadoras, hay computadoras normales, hay computadoras de lujo, hay computadoras inferiores, haciendo un poco la comparación con los bienes de lujo, los bienes sustitutos, los bienes complementarios, los bienes inferiores, etc. Por ejemplo, una computadora... Por ejemplo, una computadora... Un zumbito... Hola. Estoy en clase, después le hablo ya. Estoy en clase, ya, 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 ya. Bueno, le decía de que habitualmente una economía, y esto se ve también a nivel, no es algo irreal, hay bienes que tienen diferente denominación. En computadoras podemos encontrar computadoras de lujo que tienen características muy particulares, que son muy pocas. Las computadoras normales o estándares y las computadoras inferiores, o bienes inferiores. También hay bienes complementarios. Por ejemplo, el complemento de una computadora puede ser un MAO, puede ser una impresora, etc. Entonces, vamos a precisamente conocer esa nomenclatura que existe en la clasificación de diferentes bienes, para que, obviamente, uno haga, inclusive, comparaciones, por un lado, y por otro lado, pueda analizar desde el punto de vista de toma de decisiones, en el caso de algún emprendedurismo, los efectos que se pueden provocar en la demanda de estos diferentes tipos de bienes. También vamos a estudiar las necesidades. Hace rato comentamos que normalmente las necesidades de los individuos son ilimitados. Nunca un ser humano está satisfecho y siempre aspira más, no solamente por lo que no tiene, sino también producto de los cambios, las evoluciones, las innovaciones, etc. Entonces, hay necesidades, por ejemplo, básicas, necesidades de seguridad, necesidades de autorealización, y precisamente las necesidades hacen de que las empresas satisfagan, produzcan bienes para satisfacer esa necesidad. Pueden haber necesidades tangibles, que son bienes, intangibles, que son servicios. Una computadora, por ejemplo, es un bien tangible. Un servicio intangible es que tenga internet. Sin el internet o de una computadora, obviamente tiene también sus limitaciones para su uso. Entonces, van a existir diferentes tipos de necesidades y bienes con los cuales se satisface. Luego vamos a estudiar los elementos de una economía. En toda economía, nosotros se encuentran generalmente dos aspectos importantes, que son los hechos y los actos económicos. Los hechos como fenómeno económico en el que participan básicamente las personas identificando cómo satisfacer sus necesidades y los actos económicos. Antes, los hechos económicos son la identificación de necesidades que tienen las personas y los actos son la forma como se van a satisfacer. Se supone que el acto económico es un proceso de producción de un bien para satisfacer un hecho económico. También en esta parte vamos a estudiar los factores de producción clásicos y en toda economía hay factores de producción. Por ejemplo, para desarrollar software yo necesito una computadora, es un recurso material, necesito una persona que sepa programar, es un recurso humano, necesito medios materiales, un lugar, un espacio físico que es, en este caso, capital. Necesito muebles, un lugar donde apoyar la computadora, que son muebles sin sedes, que son también parte del capital. A eso le llamamos factor de producción. Para fabricar un bien o para crear un software, se necesitan factores de producción. Finalmente, vamos a conocer los tres problemas económicos fundamentales que están implicados en este desarrollo. El qué producir. Normalmente, en cualquier economía, lo primero que se debe responder y solucionar es el problema del qué producir. ¿Y cómo se identifica qué producir? Hagan de cuenta que ustedes ya han terminado la carrera. ¿A qué dedicarse? ¿Ser empleado o forjar una empresa? Eso le va a decir el mercado. Si en el mercado hay mucha demanda, posiblemente ustedes, de ingenieros en sistema, se empleen. Pero si no hay empleo, pero hay una demanda de software, algunos intentarán hacer su empresa desarrollo de software. Entonces, el qué producir significa identificar qué actividad realizar. Y para ello, obviamente, se hace una investigación de mercado. Segundo problema de la economía, ¿cómo producir? En el caso del ejemplo que estamos manejando, yo me dedico a desarrollar software. ¿Qué tipo de software? ¿En qué áreas? Comercial, industrial, de servicios, agrícola, minero. Entonces, el cómo producir está referido a cómo voy a desarrollar, en este caso, mi trabajo. Además, identificando las tecnologías que se van a utilizar, la combinación de insumos o factores de producción para poder producir un bien o un servicio. En realidad, viene a ser el cómo producir, también implica el know-how o conocimiento que se debe tener. Y finalmente, el para quién producir. Se refiere a quiénes se van a ver satisfechos en sus necesidades con lo que se va a producir, si es un bien o si es un servicio. Que podría ser el mercado interno, el mercado curseño, el mercado boliviano, podría ser el mercado extranjero. Claro, muchas de ellas hay empresas que se dedican a la exportación de software, como Jarasov. Entonces, ¿para quién se refiere precisamente? ¿Quién va a ser el beneficiario de la actividad económica? Muy bien. Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta. Pueden hacerlo. Estas dos unidades, como les decía, son eminentemente teóricas. Ya vamos a ver la biografía que utilizo para sistematizar estos dos capítulos. Entonces, esta es una pequeña introducción. Estos dos capítulos se llaman introducción a la economía. Y que nos ponen en contexto para poder estudiar la microeconomía. Es importante analizar. Por ejemplo, cuando hablemos en la unidad 3 de la ley de la demanda, se supone que ustedes ya saben que es una ley. Y en la unidad 3 vamos a hablar de la ley de la demanda, la ley de la oferta. Y la ley de la economía, una ley hace de que, o más bien se refiere al hecho del comportamiento de variables. Cuando hablamos de la ley de la demanda, significa que la demanda de un bien tiene una relación inversa con su precio. Si nosotros hacemos que la demanda de computadoras depende básicamente del precio, la ley de la demanda de computadoras nos dice que existe una relación inversa entre precio y computadora. Si el precio sube de las computadoras, la demanda disminuye. Y si el precio baja de las computadoras, la demanda aumenta. A eso se le llama ley. Cuando ese fenómeno se cumple en Bolivia, en otro país o en el mundo entero, se llama ley. Y precisamente eso ocurre en la realidad, ¿no? Cuando sube el precio de cualquier bien, inmediatamente la reacción es la disminución de la demanda. Ahora, esa disminución de la demanda no es que la gente no quiere comprar. Cuando suben las computadoras, la gente dice, no, una determinada marca de computadora dice, no, no voy a comprar. Si no, busca un producto sustituto que podría ser otra marca. Entonces, es un funcionamiento clásico, por ejemplo, de la economía basada en la ley de la demanda, en la ley de la oferta, etcétera. Bien, ahora veamos la unidad, las otras unidades donde ustedes van a encontrar ya acciones concretas de la aplicación matemática. Hasta aquí es cero matemática. Unidad 1 y unidad 2, cero matemática. A partir de la unidad 2, sí ya vamos a ver una parte teórica y matemática. Por ejemplo, vamos a estudiar la formación de los precios, el funcionamiento de un mercado de hardware de software en la vida real opera en base a un mercado de precios. Las empresas que desarrollan software se llaman ofertantes y las empresas, las personas o empresas que compran software se llaman demandantes. Para que el mercado de software funcione, yo necesito un lugar, que es el mercado, y necesito un sistema con el cual interactúen los que desarrollan software y los que compran software. Ese es el precio. A través del precio interactúan los que desarrollan software y los que compran software. Entonces, vamos a estudiar qué es un mercado. Por ejemplo, un mercado es un mecanismo, es un espacio, es un lugar geográfico, o también se puede decir que el mercado es un medio virtual en el cual participan los compradores y los vendedores a través de un sistema de precios. Vamos a estudiar diferentes tipos de mercado. Cuando hay una sola empresa que vende o fabrica computadoras se llama mercado monopolista. Cuando hay varias empresas, varias, cuando digo varias, entre dos y cinco empresas se llama mercado oligopolista. Y cuando hay muchas, muchos vendedores y compradores se llama mercado de competencias. Entonces, vamos a ver precisamente el concepto de mercado y luego vamos a ver el tipo de mercado. bien. Luego, una vez que definamos y conozcamos de alguna forma objetiva qué es un mercado y qué son los precios, vamos a estudiar cómo las acciones y las reacciones de los demandantes y de los ofertantes. Se entiende por demanda aquella persona o empresa que compra hardware o software. Entonces, vamos a definir qué es demanda, vamos a ver cómo se representa una función de demanda y cómo se construye. Cuando digo función de demanda, me estoy refiriendo a básicamente a una ecuación. Una ecuación que me muestre, por ejemplo, voy a intentar escribir solamente para que vean cantidad demandada de de un bien igual a cien menos dos veces el precio de X. Si ustedes se fijan, una función va a ser para nosotros una ecuación. Una ecuación que me está mostrando que podría representar la demanda de software. Inicialmente, la función de demanda de cualquier bien está compuesto por una variable dependiente que es la cantidad demandada y una variable independiente que es el precio. Entonces, la demanda de software o de computador va a depender del precio. Pero entre medio, entre medio hay otras variables que también influyen. si bien la que más se ve es el precio, influye el ingreso del consumidor, influyen los gustos del consumidor, influyen el precio de los bienes sustitutos, influye el precio de los bienes complementarios, influye el número de demandantes existentes, el número de demandantes, influye también el precio futuro esperado, etc. Entonces, hay un conjunto de variables que influyen en la demanda de software, pero la más importante es esta que la voy a marcar con rojo, que vendría a ser el precio. No obstante que existe. Ah, entonces, si digo que el precio es la variable más importante, puedo construir una función de demanda a través de la ecuación de la demanda dado dos puntos o punto pendiente, y vamos a aprender y vamos a hacer ejercicio para construir. Luego vamos a analizar cómo afectan esta variable precio y estas otras variables que son diferentes al precio en la demanda de computadoras, en la demanda de software. Por ejemplo, cuando yo analizo respecto al precio, provocan cambios en la demanda de computadoras sobre una misma curva, pero cuando actúan estas otras variables, desplazan, a eso le llamamos desplazamiento de la demanda. Entonces, aquí van a encontrar ya material numérico que obviamente es más lo que le gusta más al estudiante de sistemas, en todo caso, los números. Vamos a encontrar una parte teórica y ejercicio, full ejercicio para poder resolver. De la misma manera, vamos a estudiar la oferta. Cuando hablamos de demanda, nos referimos al que compra y el comprador puede ser una persona o puede ser una empresa. Cuando hablamos de oferta, nos referimos concretamente al que vende o al que fabrica. El ofertante es el vendedor o el fabricante. En el caso de computadoras, por ejemplo, nosotros no tenemos fábrica, solamente tenemos vendedores. Entonces, a ese le llamamos oferta, oferta, ofertante. Vamos a definir qué es la oferta, cómo se determina la función de la oferta, la ecuación y vamos a ver todos los desplazamientos de la oferta. Una vez que estudiamos cada uno de estos elementos del mercado, el demandante y el ofertante, lo vamos a juntar y vamos a estudiar en un solo gráfico donde vamos a ver su comportamiento y las decisiones que toma. el equilibrio es un lugar geométrico en el cual la función de demanda y la de ofertas se representan y se determina un punto de intersección. Ese punto de intersección se denomina equilibrio. El punto de intersección de ambas funciones determina el precio y la cantidad al cual se van a realizar las transacciones en un mercado real. Luego también vamos a estudiar la elasticidad que es el grado de sensibilidad que tiene la demanda y la oferta ante cambios en el precio. Dentro de la elasticidad vamos a estudiar diferentes tipos de elasticidad que están listadas acá. Bien, una vez que estudiemos esta parte vamos a ver otros elementos importantes que son por ejemplo las aplicaciones de los impuestos, las aplicaciones de los subsidios que se dan en una economía, el efecto que producen en los compradores y en los vendedores de los impuestos, etc. Luego vamos a entrar a la unidad 4 que es la teoría del comportamiento del consumidor. Aquí vamos a estudiar básicamente cómo se construyen en este caso las funciones de demanda del consumidor a través de modelos. Uno de los modelos o enfoques también se llama. que en este caso es el enfoque cardinal que habla de cantidad. En el enfoque cardinal vamos a estudiar la teoría de la utilidad total y marginal, el equilibrio del consumidor. Luego vamos a estudiar otro enfoque que es el enfoque moderno de la teoría de la utilidad o también denominado las curvas de indiferencia. Es decir, vamos a estudiar la teoría de la demanda del consumidor pero con otro enfoque en el cual vamos a ver también una serie de herramientas que nos permitan analizar cómo se comporta el consumidor frente a diferentes variables. Y en las aplicaciones vamos a ver básicamente ejercicios que nos muestran los cambios en el ingreso del consumidor no tomando en cuenta que hace rato veíamos aquí que la demanda de un bien depende del ingreso de los gustos del consumidor que es G el precio de los bienes sustitutos el precio de los bienes complementarios etc. Vamos a estudiar precisamente aquí cuál es el efecto que provoca en la demanda de un bien los cambios en el ingreso del consumidor o los cambios en los precios simplemente. Luego que agotemos el estudio del consumidor vamos a entrar a estudiar al ofertante al productor pero desde el punto de vista de la producción. Aquí el objetivo central del consumidor es cómo minimizo mi gasto o cómo maximizo mi utilidad. La maximización de la utilidad se estudia a partir de estos dos enfoques del 4.1 y del 4.2 y en el caso de la empresa también se estudia algo parecido. Cuando yo organizo mi empresa para desarrollar software o para fabricar algún insumo informático tengo que maximizar mi utilidad. El objetivo de cualquier empresario es cómo yo puedo obtener el máximo nivel de beneficio y utilidad. Para ello tengo que saber tomar decisiones correctas de producción y es lo que vamos a aprender aquí. Vamos a estudiar precisamente la teoría de la producción basado fundamentalmente en un periodo de corto y largo plazo. En la función de corto plazo vamos a aprender a cómo una empresa cuando tiene restricciones de algunos factores de producción como tecnología equipamiento y infraestructura cómo puede aumentar sus niveles de producción para poder maximizar su beneficio. Ese es un escenario y el otro escenario es la función de producción a largo plazo que consiste en cambiar factores de producción e incrementar los niveles de producción para que la empresa pueda obtener mayores beneficios. Entonces aquí vamos a estudiar la toma de decisiones del empresario del productor. Finalmente la unidad 6 tiene que ver con la teoría de los costos. Para cualquier actividad productiva chicos de desarrollar software o de fabricar computadoras se incurren en costos. ¿Por qué aparecen los costos? Porque las empresas utilizan recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros. Ejemplo, una empresa que desarrolla software necesita equipos, necesita infraestructura, necesita muebles, necesita capital de operación. ¿De dónde lo tiene? Puede ser recursos propios o recursos de apalancamiento financiero, préstamo. Entonces, esos recursos para que me generen utilidad debo utilizarlos de tal forma que minimice mis costos para maximizar mi beneficio. Y el objetivo de esta unidad es ese. ¿Cómo se pueden minimizar los costos para maximizar el beneficio tanto en el corto como en largo plazo? Eso es lo que se estudia acá de tal manera que ustedes obviamente tengan conocimiento real desde el plano teórico y práctico la minimización de costos. En todo este análisis de estas unidades prácticas se utiliza mucho el álgebra, se utiliza derivadas mechis cuando hablamos de producto marginal, costo marginal hablamos de derivadas de primer orden, cuando hablamos de elasticidad también de elasticidad al ser el grado de sensibilidad de la cantidad demandada también se puede fijar a través de las derivadas. ¿Sí? Entonces es algo básico que ustedes conocen y dominan esa parte. ¿Cómo vamos a realizar la materia? ¿Cómo la vamos a desarrollar? Básicamente a través de este medio virtual. Primero, en cada capítulo yo presento la parte teórica y conceptual y la parte práctica la desarrollo en pizarra. Estas primeras clases yo creo que esta semana y la otra las vamos a desarrollar así estrictamente a través de este medio virtual. Y a las próximas clases van a ser utilizando la pizarra donde ya entremos a la unidad tres y encontremos ejercicios obviamente ahí vamos a utilizar la pizarra. Durante el desarrollo de las clases teóricas o prácticas ustedes pueden preguntar activan su micrófono y preguntan algo que no se ha entendido o alguna sugerencia o alguna idea o algo que no esté claro. Entonces por eso dice aquí exposiciones del profesor con apoyo del multimedia básicamente por lo que es la clase virtual y la pizarra preguntas y respuestas tanto del profesor como del estudiante ante alguna curiosidad alguna inquietud o algo que no esté claro y ejercicios no hay trabajos en grupo en esta materia pero hay prácticos que lo vamos a hacer desde la próxima clase ¿cómo vamos a evaluar? Las evaluaciones clásicas dos parciales y un examen final el primer parcial vamos a darle tres unidades que se piga este primer parcial comprende la unidad uno dos y tres es decir esta unidad por las características que tiene la unidad uno y dos son teóricas y la unidad tres es práctica normalmente el examen consiste en un examen teórico en dos exámenes uno teórico y uno práctico hasta durante la pandemia hemos desarrollado a través de el examen teórico a través de formularios google a través de básicamente de preguntas de elección múltiple o de falso verdadero y otro segundo examen práctico donde se envía el examen y el estudiante manda las imágenes de cada pregunta que sea hoy como vamos a hacer la clase virtual perdón la clase presencial para los exámenes vamos a combinar el examen teórico con el práctico eso vale 20 puntos el segundo parcial también es por 20 puntos pero solamente de dos unidades la unidad 4 y 5 finalmente la unidad el 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 examen final por 40 puntos que comprende el 50% de la unidad 6 y el 50% de las anteriores unidades en todos los capítulos hay prácticos la sumatoria de todos los prácticos valen 20 puntos particularmente para dar cada examen hay un cuestionario de preguntas de preguntas teóricas y prácticas para preparar para el examen eso vale 20% y sumado todo esto representa el 100% bien en la evaluación es importante mencionar de que se hace una evaluación continua la primera no la estamos realizando la evaluación diagnóstica que habitualmente se hace el primer día de clase con para ver el el dominio básicamente de algunas herramientas matemáticas no lo vamos a hacer vamos a entrar directamente a la evaluación continua que es la evaluación que se hace por las preguntas que hace el estudiante durante el desarrollo de la clase esa es la evaluación continua la evaluación de los parciales a través de las pruebas escritas del primer y segundo parcial y la evaluación final que es para evaluar el logro del objetivo medir un poco las tres habilidades el saber el saber hacer y el ser básicamente la primera y la segunda se pueden evaluar en cuanto al plan biográfico las que están marcadas con verde son 11 referencias biográficas las que están marcadas con verde son biografías que utilizo para desarrollar la parte teórica y todo lo que está remarcado con amarillo son referencias biográficas que utilizo para la parte práctica gráfica y numérica quiero decir esta materia diferencia de las otras del área económica tiene tres componentes tiene un componente teórico tiene un segundo componente que es gráfico analítico y un tercer componente que es cálculo numérico entonces el material de análisis gráfico y cálculo numérico está elaborado básicamente en base a estas referencias biográficas la 4 la 8 la 9 la 10 bien eso en cuanto a presentación de la materia no sé si tienen alguna pregunta hay alguna pregunta alguna duda bien acabo de explicar el programa analítico además de algunos aspectos puntuales de la evaluación y quiero incluir dos cosas más habitualmente el ingreso en la materia o el inicio de la materia es en este caso a las 5 menos cuarto pueden ingresar hasta las 6 de la tarde pasado ese horario por favor voy a bloquear voy a poner bloqueador para que no puedan ingresar por qué voy a explicar después por qué hago esto segundo antes de que termine la clase faltando 15 o 20 minutos o a veces en el mismo final les pido que activen la cámara para hacer captura de pantalla porque se ha visto de que muchos no todos obviamente o algunos más bien estudiantes no están en clase lo activan lo activan su perfil y no están en clase entonces obviamente se eslabula del docente y para evitar eso yo les pido que activen para hacer la captura de pantalla y por qué me es importante cuando no debería no debería hacer esto por dos razones porque habitualmente yo hago redondeo de nota a los estudiantes que han llegado al examen final a la nota de 48 49 50 les redondeo a 51 con dos condiciones la primera es que hayan asistido un 80% de las clases y segundo que hayan presentado todos los prácticos e inclusive aquel estudiante que quiera dar segunda instancia aparte de tener con nota mínima 30 debe tener un 80% de asistencia si yo saqué 30 por alguna bendición divina y asistí a la mitad del curso lamentablemente no le voy a poder tomar pechaje estamos dando las reglas del juego entonces el dar examen de segunda instancia también implica haber estado en clase porque de alguna forma el examen de segunda instancia y el redondeo es un premio o un reconocimiento o una motivación al estudiante entonces si el estudiante viene un poco a buscar suerte si pasa o no pasa obviamente no se merece esa ayuda que se le da para redondeo para dar el examen de segunda instancia entonces está claro porque hago captura de pantalla no es porque tenga nota sino que es más bien un reconocimiento del docente a la participación del estudiante en clase bien ¿hay alguna pregunta chicos hasta aquí? ninguna todo claro bien vamos a perfecto vamos a continuar me esperan un minutín vamos a entrar a ver ya la primera unidad bien entonces una vez que hemos presentado el el programa analítico voy a entrar directamente a ver la primera unidad para ello voy a compartir pantalla seguramente están viendo la presentación bien antes de entrar a ver la parte teórica que está vaciada acá vamos a darle una interpretación a estas dos imágenes primero a la imagen como podrán ver a la parte de la izquierda de la economía el manejo económico implica tomar decisiones y las decisiones se toman en base a a gráficos como está aquí en la imagen a a cálculo numérico a a a resultados numéricos a través de interacciones que se realizan y no es como equivocadamente se tiene que economía es teoría tiene teoría pero gran parte de su análisis es gráfico como pueden ver aquí y numérico a través de la aplicación de la álgebra de integrales de derivadas etcétera que que son importantes a la hora de tomar decisiones incluyendo la investigación de operaciones que ustedes también llevan en realidad los apoyos de la economía para su mejor estudio son las estadísticas el cálculo integral el cálculo diferencial el álgebra la la inferencia estadística la estadística definitiva por eso combina la teoría el análisis gráfico y el análisis numérico entonces la economía no es teoría simplemente es una parte cita solamente la teoría segunda imagen aquí ven ustedes un conocido personaje de la televisión norteamericana de la televisión cómica lo conocen o no lo conocen a Simpson cuál sería la interpretación cuál sería la interpretación de esta imagen qué interpretación le dan a esta imagen de Simpson que derroche el dinero derroche derroche el dinero otra déjeme le llueve el dinero a ver copa estoy tomando nota los que están participando copa otra quiere mucho el dinero lo necesita estamos entrando a la unidad uno y para ello estamos haciendo una clase motivacional una introducción motivacional de eso se trata los dibujitos no se trata de que los puse para adornar el contenido tienen un propósito que es la introducción a la clase motivacional bien decíamos los compañeros decían de que representaba esa imagen la lluvia de dinero derroche de dinero cuando ustedes escuchan la palabra economía con que asocian o que se imaginan sin haber escuchado lo que ya vimos en el programa analítico alguna vez si escucharon economía que se les viene a la cabeza marañón manejo de dinero manejo de dinero marañón otra idea vargas como se maneja el dinero en el mundo o en las empresas manejo quien fue el que dijo manejo sobre los bienes yo 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 a ver primero arco si hablar con estabilidad económica de cada persona copa la compra y venta de diferentes productos que yo mi no mariel valencia voy a llevar por su atención y siguiente en realidad todo lo que han comentado manejo de dinero administración del dinero tiene algo del concepto de economía normalmente la economía está asociada al dinero porque el dinero es el el recurso más escaso para cualquier persona o cualquier empresa cuando hablamos de factores de producción chicos por ejemplo una empresa que desarrolla software utiliza factor de producción cuáles son los factores de producción más importantes recursos humanos recursos materiales recursos financieros cuando hablamos de recursos materiales estamos hablando de muebles en sedes cuando hablamos de capital nos referimos a infraestructura a equipos y a dinero en efectivo y cuando hablamos de recursos humanos estamos hablando obviamente de personas con conocimiento de programación en consecuencia el elemento más visible aparentemente es el dinero cuando se estudia economía sin embargo no es suficiente solamente el dinero el dinero es una parte existen otros elementos el conocimiento también es parte de factor de producción no cualquiera puede desarrollar software tiene que haber un know-how un conocimiento tiene que haber una infraestructura yo no puedo desarrollar un software debajo de una manga debajo de una chacha etcétera debo tener una infraestructura debo tener muebles en sedes todo eso son factores de producción sin embargo el dinero es el más escaso en esto y precisamente porque el dinero es escaso para todos para ustedes para mí para una empresa para cualquier empresa fíjense ustedes inclusive para Bill Gates que es el multimillonario número uno del planeta tierra sigue trabajando porque si fuera ya satisfecha esa necesidad de dinero dejaría de trabajar aunque aunque un poco para para mostrar su grandeza de espíritu este a través del concepto de responsabilidad social Bill Gates ha hecho fundaciones para ayudar obviamente a los países más pobres del mundo al margen de ello economía está asociada con dinero porque es un recurso escaso y si es un recurso escaso hay que saber administrarlo tomando en cuenta que las personas tenemos necesidades ilimitadas una persona está permanentemente buscando cómo satisfacer sus necesidades ilimitadas perdón en el sentido figurado cuando hablo de que un individuo una persona inclusive una empresa tiene necesidades ilimitadas estamos hablando de que el ser humano necesita alimento necesita ropa vestimenta necesita casa necesita vehículos necesita formarse necesita hacer maestría necesita bueno una serie de elementos que son necesarios para vivir y nunca está satisfecho no es porque no quiera él sino porque el dinero no le alcanza por lo tanto en las empresas se ve ese mismo análisis porque el 80% de las empresas en Bolivia son chicas son pequeñas porque no tienen capital pues no todo empresario quisiera tener los mejores equipos no Madin China sino Madin Germany Madin USA alemanes o norteamericanos quisiera tener los mejores profesionales ¿por qué no los tienen? porque no tienen dinero entonces el dinero está de alguna manera si ustedes quieren en un lugar mucho más visible aunque desde el punto de vista operativo el dinero es una parte y los otros elementos son para desarrollar cualquier actividad infraestructura equipos herramientas conocimientos etc por lo tanto la economía desde ese punto de vista es una ciencia que precisamente se hace ciencia y toma importancia porque estudia la asignación óptima de los recursos escasos para satisfacer las necesidades ilimitadas de ahí viene la importancia de la economía porque si los recursos como por ejemplo el dinero no fueran escasos chicos habría necesidad de estudiar economía ¿para qué? no habría necesidades insatisfechas el dinero existiría en abundancia todo el mundo tendría no tenía ni siquiera necesidad de trabajar o de estudiar como ustedes pero la realidad no es esa la realidad es diferente la realidad demuestra que si el dinero la infraestructura los equipos buenos los recursos humanos para una empresa bueno es escaso o en algunos casos si no es escaso no puedo pagar al mejor entonces me quedo con uno más o menos desde ese momento el estudio de la economía si bien está asociada con dinero como primer elemento pero no es solamente como acabo de mencionar el dinero es una parte ¿sí? y precisamente la toma de decisiones tiene que ver con el estudio de la economía porque el hecho de estas dos diferencias necesidades ilimitadas y recursos limitados entonces ¿qué tengo que hacer con la economía? tengo que saber utilizar estos recursos escasos para satisfacer las necesidades ilimitadas como no puedo satisfacer todo tengo que priorizar el dinero al ser escaso y tener necesidades ilimitadas las personas tienen que priorizar primero utilizar el dinero para cubrir sus necesidades de alimentación su necesidad de vivienda su necesidad de salud de educación y después tienen las otras necesidades en una empresa lo mismo en una empresa yo tengo que satisfacer las necesidades más urgentes de la empresa que en este caso es cubrir los salarios del personal satisfacer cubrir las necesidades de la utilización de insumos de materias primas hay prioridades y precisamente porque el recurso dinero el recurso tiempo y otros recursos son escasos no existen en abundancia y si existen obviamente tienen un costo de ahí aparece la importancia que tiene la economía para poder ser una herramienta que le permite tomar decisiones correctas no solamente al consumidor a una persona sino también a una empresa en consecuencia voy a voy a compartir pantalla para volver a la imagen que les estaba mostrando la economía básicamente tiene que ver con el uso eficiente y eficaz de los factores de producción entre ellos el dinero que es lo que más resalta acá esto implica chicos que no se puede aspirar a entender cómo funciona una sociedad o cómo funciona una empresa que es lo que nos interesa a nosotros sin tener un conocimiento básico de la economía es imposible es imposible gestionar si ustedes quieren entender cómo funciona la sociedad cómo se gestiona una empresa utilizando los recursos escasos si no tenemos un conocimiento básico de economía y por qué es necesario porque en economía se toman decisiones 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 sobre la utilización de los factores de producción para satisfacer las necesidades ilimitadas es decir que las decisiones económicas no sólo configuran en los países el entorno físico las características físicas países desarrollados países en vías de desarrollo países pobres países ricos sino también determinan básicamente el carácter típico de la sociedad y el desarrollo de los países es decir las decisiones que se han tomado en el ámbito económico en los países han configurado estos en países en vías de desarrollo países pobres países desarrollados países industriales países no industrializados etcétera así mismo el estudio de la economía actualmente abarca no solamente los fenómenos coyunturales que conocemos habitualmente como por ejemplo los problemas de crisis financiera que hemos tenido en el 2008 la crisis del COVID y actualmente que ha generado desempleo que ha generado recesión económica pobreza muerte etcétera no solamente comprende el estudio del efecto que provoca la aplicación de impuestos a una empresa o a las personas los problemas financieros que tienen las empresas para poder operar como se ve en la actualidad la reprogramación de los créditos la autorización de créditos para reactivar la economía problemas del empleo el desempleo la inflación que es el incremento de los precios la recesión que es la contracción de la economía etcétera o sea el estudio de la economía va mucho más allá de estos elementos que estamos hablando por ejemplo en la actualidad cuando hablamos de COVID es un tema de salud eminentemente pero que tiene consecuencias económicas mayor pobreza mayor desempleo mayor hambre mayores necesidades etcétera también cuando hablamos de economía aparte de estos elementos los problemas actuales en el ámbito educativo 20.000 estudiantes dan ingreso a la universidad y solamente aprueban 6.000 hay un problema económico ¿por qué? porque de los 20.000 al ingresar 6.000 o 14.000 van a formar parte del ejército de desempleados y obviamente el desempleo provoca otra serie de problemas que estudia la sociología y la psicología que nos vamos a tocar aquí como pueden ver la economía no solamente tiene que ver con el dinero sino una serie de elementos y aspectos hechos o fenómenos económicos que se dan en la actualidad eso viene a ser economía no estamos definiendo todavía economía o solamente estamos en una clase introductoria donde cómo se asocia la economía la economía como decíamos hace rato está básicamente asociada a elementos tangibles que ustedes han visto han escuchado si ustedes ven aquí los fenómenos económicos tienen que ver también con las repercusiones de fenómenos climatológicos los cambios básicamente la contaminación ambiental los cambios en el medio ambiente los fenómenos de devaluación que están relacionados con el efecto en el valor del dinero los efectos de la crisis en todo sentido social política económica etcétera los problemas de inflación que son el empobrecimiento de la gente el incremento de los precios o los problemas de desempleo todo esto comprende básicamente el estudio de la economía como vamos a ver también en más detalle más adelante de tal forma que el propósito fundamental de la economía es hacer que los países fíjense lo que dice acá las empresas y las personas en ese análisis deductivo utilicen los recursos de una manera racional los países sepan utilizar todos los recursos que obtienen producto de su actividad productiva de la misma forma las empresas y las personas de una manera racional de tal forma que mejore la calidad de vida de las sociedades de los empresarios o de las personas individualmente ahora bien la dificultad y a la vez lo interesante de la economía reside en que en que su material prima queridos alumnos lo constituimos las personas y precisamente las personas son las que toman decisiones no son los robots no son las máquinas las personas los individuos somos los que tomamos decisiones y somos el insumo de la economía ya que lo que precisamente estudia la economía es el comportamiento de los agentes económicos empresas o personas con su deseo con sus decisiones con sus ambiciones gustos necesidades preferencias inquietudes motivaciones etc es decir la materia prima de estudio de la economía es el individuo pero dentro del individuo se toma se estudia básicamente su toma de decisiones y la toma de decisiones se hace en base a modelos gráficos y a modelos matemáticos entonces el aporte de la matemática a la toma de decisiones en la economía es muy importante de lo contrario sería una materia evidentemente teórica y que no lo es como van a ver más adelante eso un poco para crearles una introducción motivacional de que comprende la economía en términos generales en términos grandes en términos específicos ya vamos a empezar a partir de la próxima clase alguna pregunta que tengan hasta aquí una pregunta de las evaluaciones van a ser en el horario de clases no si todos los exámenes vamos a dar respetando los horarios de clase claro si vamos a dar los exámenes presenciales la idea es no agruparnos mucho actualmente estamos 45 en esta clase son 60 y tantos inscritos han entrado solamente 45 vamos a por ejemplo dividir en dos grupos de 30 en un aula de 70 80 personas vamos a dividir vamos a dar 35 personas hay una otra pregunta licenciado yo tengo una pregunta cuando mencionaba el estudio de la economía tenía una duda si la economía abarca desde la extracción de un producto está presente desde ese momento buena pregunta Ivana a ver la economía en realidad se aplica a los diferentes a los diferentes sectores de la economía vamos a ver en la en la unidad dos los diferentes sectores de la economía los los sectores clásicos son las actividades extractivas o las actividades extractivas las actividades transformativas o industriales o manufactureras las actividades comerciales y las actividades de servicio la economía se aplica en todas en todas las actividades económicas por ejemplo supóngase una empresa minera una empresa petroleras son actividades extractivas de extracción para para habilitar para para poder explotar el petróleo primero tengo que hacer exploración tengo que explorar luego que y de explorar identifico el pozo petrolero tengo que explotar luego tengo que transformar el petróleo en los derivados que se tiene en todos esos procesos de la economía ¿por qué? porque a ver para explorar yo no puedo hay un límite hay un tope en el ámbito de funcionamiento real yo no puedo utilizar si el promedio de exploración de un pozo petrolero de 100 millones no puedo utilizar 500 sería irracional entonces el uso de los recursos en este caso del dinero del tiempo deben estar marcados dentro de una racionalidad está presente en una empresa minera de la misma forma dependiendo de la actividad si la exploración es a flor de tierra o es a través de su cabón también la economía se aplica de una forma diferente porque las decisiones también van a ser diferentes en una actividad agrícola o forestal de explotación madera también la producción industrial también de una forma particular de aplicación de la economía la actividad de servicios la actividad de servicios de cooperativa también son parte del manejo económico o sea no hay ninguna actividad de los diferentes sectores que tenga una economía donde no pueda aplicarse la economía entonces su aplicación es genérica bajo ese lema bajo ese principio de que la economía es una ciencia que estudia cómo la sociedad utiliza los factores de producción para satisfacer las necesidades ilimitadas produciendo bienes y servicios esa definición la vamos a ver en la próxima clase ya estamos entrando a una definición específica de economía la economía es una ciencia que estudia cómo la sociedad debe utilizar los factores de producción de una manera eficiente y eficaz para producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades ilimitadas eso ya es una definición explícita de economía y como le dije este su aplicación no tiene un límite le decía que solamente no solamente se aplica en el ámbito básicamente de de producción misma sino también en el servicio cómo yo determino el precio de un software para poder vender ¿no? este tomando en cuenta básicamente la utilización de los diferentes factores de producción qué tiempo utilicé cuántas horas de trabajo se utilizó cuánta cantidad de insumos este la cantidad de recursos humanos que utilicé en la elaboración de una aplicación eso me determina un costo referencial ese costo a su vez me va a determinar un precio de venta del producto y si yo no hago un uso racional del tiempo de la cantidad de personas que han desarrollado la aplicación mi precio no va a ser competitivo porque puedo encontrar software parecidos a precios menores entonces para minimizar costos y que vaya a maximizar la utilidad de una empresa que desarrolla software obviamente la economía es una herramienta que se utiliza entonces no hay un límite en la aplicación básicamente de la economía se aplica en los diferentes ámbitos donde precisamente se utilizan recursos escasos como habíamos dicho ya en la en la figura inicial un recurso escaso es el dinero pero no son todos los recursos escasos hay recursos humanos escasos altamente calificados hay el tiempo es escaso por ejemplo usted no puede comprar tiempo usted como como estudiante si no sale a los 5 años se puede puede tener un adjetivo que le pueden decir dinosaurio pero para que no sea dinosaurio no se puede no puede recuperar el tiempo no puedo prestarme no puedo alquilarme no puedo comprar etcétera son situaciones donde pasa el tiempo y bueno la recuperación es humanamente imposible y eso en términos de producción incrementa sus costos cuanto más tiempo tarde en producir o desarrollar algo su costo es mayor y hoy estamos en un mundo altamente competitivo turbulento dinámico globalizado producto que tenga un alto costo no se vende servicio o aplicación de desarrollar un alto costo imposible de vender porque hoy el consumidor la empresa el cliente la persona puede encontrar productos a bajo costo no solamente aquí en otro país sino en cualquier país a través de la utilización de las tecnologías de la información y comunicación bien no sé si respondí su pregunta quería alumna perfecto activen su cámara para hacer la primera captura de clase por favor todos los que están en clases por favor activen su cámara solamente un segundo para hacer la captura muy bien déjenme pasar a la página dos bien voy a suponer que todos los que no activan su cámara no están en clase aunque estén en celular pueden activar en unos minutos bien chicos eso es todo por hoy nos vemos en la próxima clase el día miércoles que tengan buenas tardes hasta luego